American Psycho de Brett Easton Ellis es una novela publicada en el 2002 que trata sobre la vida de un yuppie norteamericano llamado Patrick Bateman. Este es uno de los personajes más grandes e icónicos de la cultura actual norteamericana, ya que solo mata para llenar el vacío existencial en su vida. Las mujeres juegan un rol fundamental en la novela, ya que son vistas únicamente como un objeto para ejercer la ultraviolencia y el canibalismo. Para mí, el momento más emblemático de la novela es cuando en una junta de negocios todo el mundo está intercambiando sus business cards. A Patrick le entregan una tarjeta que tiene el gramaje, la tipografía y la textura perfecta. Esto le causa tanta emidia y tanta cólera que solamente se ve superada por la nulidad de la observación de sus compañeros circundantes. CC por Antarctica Films Argentina